... Cruceros Marítimos Escorpios los invita a navegar su ruta, exploradores Cahuéscar, al campo de hielo sur. Chile, extenso territorio de cautivantes y diversos paisajes, que en la Patagonia se fragmentan archipiélagos, fiordos, canales, ríos, bosques, estepas y enormes glaciares que nacen en los campos de hielo norte y sur. Territorio que se extiende como una blanca caparazón sobre las últimas cumbres del macizo andino y que constituye la tercera reserva de agua dulce del planeta. Tierra de incontaminada atmósfera, donde la luz, los colores y las sombras adquieren cualidades de fantasía. Tierra, donde nativos y valientes colonos hicieron frente al rigor del clima y fundaron ciudades. Aquí, donde la belleza del paisaje supera toda imaginación, se inicia nuestro crucero a los glaciares del campo de hielo sur, en su ruta Exploradores Cahuéscar. La aventura comienza nuestra llegada a Punta Arenas, a más de 2.500 kilómetros al sur de Santiago, ciudad fundada en 1849. Una de las urbes más meridionales del mundo, depositaria de la rica historia de sus colonos y fundadores. Situada al borde del Estrecho de Magallanes, hoy en día es una hermosa y moderna metrópoli, donde conviven la antigua y nueva arquitectura en medio del paisaje austral. Es además un importante centro de exportación de lana, carne ovina y de res. Desde aquí nos trasladaremos en modernos buses a Puerto Natales, distante a 247 kilómetros al norte. Durante la ruta está también la opción de realizar una visita a la estancia Fitz Roy en Isla Riesco, un museo que exhibe una rica colección de artículos ganaderos utilizados por los colonos europeos en estas latitudes. Llegamos a la hermosa ciudad de Puerto Natales, fundada en 1911, ubicada al norte del seno Última Esperanza. Natales vive del turismo, la ganadería y la pesca. Sus gentes y sus coloridas calles dan cuenta de la apacible calidad de vida que en ellas se respiran. La cercanía del mar nos indica que estamos listos para el embarque en el terminal Scorpios, distante a dos kilómetros de la ciudad y construido especialmente para esta ruta. Para aquellos pasajeros que toman la noche adicional anterior al zarpe, Scorpios les brinda la cortesía de un tour al Monumento Natural Cueva del Milotón y a las Torres del Paine, 24 kilómetros al norte de Puerto Natales, encontramos el conglomerado rocoso denominado Silla del Diablo. Sin embargo, el interés científico y turístico del lugar está dado por el hallazgo en 1896 de piel, huesos y otros restos de un animal extinto, el bilotón, un herbívoro de grandes dimensiones que habitaba esta caverna y que se extinguió probablemente a fines del Pleistoceno. Continuamos nuestro viaje al Parque Nacional Torres del Paine, declarado Reserva de la Biófera por la UNESCO en 1978. Este nos ofrece un escenario de belleza incomparable. Montañas, lagos, valles, glaciares, ríos, saltos de agua y la imponente estructura geológica de los cuernos y las Torres del Paine, que coronan un paisaje único en el mundo, ante el cual el espíritu se conmueve en la contemplación de esta revelación del gran poder de la naturaleza. Donde la vegetación y la fauna se mantienen en estado salvaje. Volvemos al terminal en Puerto Natales. La motonave Scorpios 3 nos recibe con todas sus comodidades, sino salones y comedores, amplias y confortables cabinas, que serán el hogar de nuestros pasajeros durante estos cinco días de crucero. Desde este lugar se inicia la travesía a través de Angostura-Quirque, enfilando hacia el norte a través de los canales Morla-Picuña, Seno-Unión, Collingwood, Canal Sarmiento, Concepción y White, para recalar en el hermoso paraje conocido como Fiordo Antrim. Aquí el Scorpios 3 se abastecerá de agua dulce, de un río limpio, natural y sin contaminantes. Navegando en estos canales y fiordos nos empezamos a fascinar con un paisaje de impresionantes contrastes de luz y de sombras, donde la montaña se funde con un mar plagado de islas, tierra surcada de vientos, región donde los glaciares continúan su lento trabajo, pulverizando rocas, cavando valles e inmensos canales que fueron explorados por legendarios navegantes como Ladrillero, Darwin o Fitzroy, entre muchos otros. Junto con las primeras luces del día, la motonave Scorpios 3 navega el fiordo Eir. Lentamente nos aproximamos a este coloso de hielo, el glaciar Pío 11, el mayor de Sudamérica, que abarca una extensión de 1.263 kilómetros cuadrados en el Parque Nacional Bernardo O'Higgins. El glaciar Pío 11 es uno de los espectáculos naturales más bellos del mundo, y es uno de los pocos que se encuentra en su posición máxima neoglacial, aparentemente estático. Sin embargo, se mueve, registrándose en los últimos 50 años un avance de cerca de 10 kilómetros. A diferencia del fuerte retroceso que experimentan la mayoría de los glaciares del campo de hielo sur. Recorremos este mar donde flotan a la deriva tímpanos de colores azules, verdes y celestes, una maravilla de la naturaleza que conmueve profundamente. Su gran tamaño nos asombra, casi 6 kilómetros de ancho, y sus torres se alzan a más de 90 metros de altura. Un gigante de la naturaleza. Cerca del mediodía se inicia el retorno navegando a través del Seno Eire, Canal Grappler y Paso del Indio. Después de un agradable almuerzo, desembarcaremos en Puerto Edén, localidad ubicada a unos 400 kilómetros al norte de Puerto Natales. Es una villa que se encuentra enclavada en el sector noreste de la isla Wellington. Recorremos sus pasarelas que reemplazan a las calles y nos dejamos encantar por la apacible belleza del lugar. La villa fue creada en el año 1969, aunque en el sector ya había asentada una importante población a partir del año 1940. En la actualidad, la población de Puerto Edén alcanza a las 300 personas y entre ellas se encuentran algunas familias descendientes directas de la etnia Cahuéscara o Alacalufes, que habitó el extremo sur del Golfo de Penas. Vivían de la cacería de lobos y focas y de la recolección de mariscos y peces. Se desplazaban en canoas hechas de tres piezas de cortezas de árboles unidas por fibra vegetal o barbas de ballena. Se vestían solamente con una capa de piel de foca que les cubría la espalda o el pecho y para enfrentar el frío cubrían su cuerpo con tierra de color mezclada con grasa animal. Dejamos Puerto Edén con su silencio, su total ausencia de calles y su armonía y nos internamos rumbo al sur a través del paso del abismo. Navegamos surcando el fiordo Piel para ingresar al fiordo Calvo, un paraje de singular belleza. Parece que estuviéramos internándonos en medio de la cordillera de los Andes. Lentamente, la nave se desplaza por este mar plagado de hielos flotantes en estas tranquilas aguas. Nuestra mirada se dirige hacia el glaciar a Fernando, al final de un pequeño fiordo. Aquí realizaremos una excursión en nuestros seguros Hércules. La naturaleza brota por todos lados, la belleza nos enmudece y solo resta contemplarla. En esta zona existen muchos glaciares que fluyen con su lentitud inexorable hacia el océano Pacífico, transformando y modelando el paisaje. Al final de este fiordo nos encontraremos con el glaciar Calvo, una enorme masa de hielo que baja de la cordillera. Su tamaño y forma nos recuerda un pasado milenario, como si volviéramos a la era del hielo. El silencio se interrumpe con nuestro brindis tradicional, whisky con hielo milenario. De pronto avistamos el glaciar Amalia, ubicado en la parte central de Campos de Hielo Sur. Su blanca silueta parece descolgarse entre las abruptas montañas hasta depositar sus hielos en las aguas del estero Pila. Nuevamente, nuestra tripulación nos invita a navegar entre los hielos, una sensación única. La jornada finaliza con la nave fondeada en Caleta Villarrica, momento ideal para el encuentro y la amena charla para recapitular lo vivido en el acogedor ambiente del mar. Amanece en el silencio. El canal de las montañas comienza a despertar con su verde naturaleza. Las montañas caídas de agua, aves que se desperezan y acicalan sus bellos plumajes. Las toninas comienzan sus habituales juegos y los lobos marinos bostezan sobre los roqueríos. Visitaremos este lugar que en realidad es un fiordo cuyo nombre se debe a que está rodeado por enormes montañas. En este paraje veremos cinco glaciares. El glaciar Samudio, Bernal, Germán, Alsina y Paredes. Todos ellos se descuelgan de las montañas trayendo hasta el mar sus hielos milenarios. En uno de estos glaciares, el Bernal, realizaremos una excursión donde se puede caminar hasta su base apreciando su belleza, tocando sus hielos azules, ausentes de toda contaminación. El Scorpios 3 cruza el Paso Quirqué, una maniobra marinera de gran pericia y de atractiva belleza natural, dado lo angosto de este canal. Mientras la nave se desliza rumbo a Puerto Natales, compartimos la cena de gala que ofrece el Capitán, oportunidad propicia para degustar los mejores platos nacionales e internacionales y, por supuesto, de la grata convivencia con nuestros compañeros de viaje. De madrugada navegamos a través de la bahía Antonio Varas, donde reina el silencio, donde la luz fluye pura, donde el aire no sabe de contaminación, donde la fauna se desarrolla libre. En este ambiente comenzamos a reprimir en nuestro espíritu todas las emociones vividas en este viaje de cerca de 600 millas, donde en cada apartado rincón el esplendor de la vida brota espontáneo ante nuestra mirada. Ha terminado la travesía en Puerto Natales. Es el momento de retornar a nuestras habituales ocupaciones. Mientras recorremos la pampa rumbo a Punta Arenas, pensamos en aquellos primeros habitantes que tuvieron el brío de establecerse en estas tierras sin dañarla, adaptarse a su clima y vivir en paz con el entorno. Es el fin de este viaje. Un viaje de paisaje, de amistad, de excelente gastronomía y comodidad. Un viaje para invitarlos a navegar la nueva ruta Exploradores Cahuéscar a los glaciares del campo de hielo sur. Scorpios, cruceros a los campos de hielos patagónicos. ¡Gracias! ¡Gracias!